Y en la voz, Jimena Zariñana, Cachichinquerea, dice Vámonos bailando todo el mundo Correle, correle wey, correle que te la gana Andale para la realización L Mi compadre Leo, ese pinche camello Échale sabor Para David, para Flor, para Ave, ya está bailando Salido para Supertania, desde Whiskey Lucas De parte de Caguapo, de la salsa Voy apoyando a Verón Rojo Ya llegó Diego, mejor conocido como Miesgo Que ama Que me he entregado a ti ¿Cómo dicen? Para sobrevivir, necesito tu calor Andale para con la coel, Shaggy Es Pechugas, fantasmitas Pechuga, Pechuga Te mando de mis sentimientos, te mando de mis sentimientos ¿Cómo dicen? Para ti el abandonarme Este tema especialmente para el técnico Neymar Y esperanzita Se llama mis sentimientos Ahora Para mi batata Sonido continental Y ese tururú Sí señor Próximo 21 de febrero Santiago Sonido continental Como el metro, no te trajes dulces Porque me los comí Te traigo mis saludos Para que te acuerdes de mí Ese chaneque Eri Luis y los coquetos de la lomba bonita Coquetos de la lomba bonita Mis sentimientos Llevándote Mis sentimientos Se hace para ti el abandonarme Se hace para ti Echale uniré Maquinitas locas Cien por ciento Mis sentimientos Llevándote Mis sentimientos Ese pinche riesgo que ama Samu Ándele A Sayuri ¿Cómo dicen? Saludos para la banda De San Luis Potosí Atentamente Fantasfita Ese pinche Frigoni El Conal Échale champitas Échale champitas Y ese pinche japo ¿Cómo dicen? No baila Pero como chupa Órale y chupa el güey Dicen Saludos para la mejor Pinotecnia El agente de la bestia La pinotecnia de Pesoyuca Si mi sangre fuera tinta Mi corazón tintero Yo te escribiría Lo mucho que te quiero Para Dani De Osva Que la quiere y la ama ¿Sí chismoso? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Verde, blanco y rojo Los colores de mi bandera Esos tromagos La grandeza Esos pequeños gigantes Ese pinche Ese pinche que es Ese pinche que es Ese toby Baizor Rana El burro El burro 100% Ahí está la organización Pabellones Pabellones Y saijados ¡Oh la la! Échale sabor Échale sabor La noche es fría La luna es bella Es la noche con la mejor estrella Organización Pabellones 100% Échale galufos Es de Conard Galufos Plus Añi Pantasmita Es de Neymar El Zonrix Lluvia de Barodazos Ya llegó Carlos Échale sabor Ahí está para Carlos Que quiere Maribel Y un saludo para Diego Maribel Karina y Sonia Ándale para Shaggy ¿Cómo dice? Maquinitas locas Es de Battle Nis Es de Rollins y Uriel Y un pie de Barodazos Dice Me lo dijo Goku Me lo confirmó Vegeta Los hermanos para para Lo mejor del planeta Se va Un rezo Padre Adriel Saludo Barón Grosso Bastante contentos Bastante felices Están trabajando Patocha la banda Especialmente para los pabellones La organización pabellones Mis ahijados También en este programa Ea, ea, ea Mano arriba, arriba La mano El que no levante la mano Es porque no se vayó El que no levante la mano Es porque le apesta la ardilla Sí señor Mira tenemos saludos Dice un saludo Para el micro Y tocha la banda Los T-K-S-K De parte De la bestia Ándale Y el pinche marse ¿Qué tal chavos? Levante la mano Los que mañana descansan Los que mañana van a hacer Salunes Felicidades Que envidia Don Lucho Perrucho Tiene que trabajar mañana Ya sabes Cómo es Auma Sí güey Voy a trabajar Mira yo te voy a chingar Una chela ¿Cómo ves? Con mi compadre El tremendísimo Japo Sí señor Vamos a seguir bailando En este programa Cloges Sí Un tema de salsa Para todos aquellos Que están tratando de olvidar Algún amor Del pasado Mira de este lado Ya están sirviendo el pomo Compadre Sírvele compadre Chido Vamos a bailar